felicitarlos después de casi cuatro años tres años y pico ustedes insistiendo escribiendo aquí durante tres años han hecho muchos vídeos diciendo por qué honey tiene que irse nada yo espero que hoy compren champaña celebren se lo merecen que se les dio lo lograron señores que besorren y tabárez peña te regalan un motor nuevecito de cajeta con su plástico nuevo nuevo es fácil sigue la cuenta que es orden oficial y también sigue la cuenta inversión de tabárez peña y escríbenos por supuesto al whatsapp me lo veo abajo y siguenos en youtube es fácil un motor nuevo de cajeta con su plástico a nombre de tabárez peña y que besorren que vainilla suscríbete activa la campanita comenten compartan que estamos full de contenido para el coro para la city para llegar el ron isla de oro dorado blanco ron isla me gusta más que ustedes digan blanco o dorado porque sí blanco dorado dice que el orden de los factores no altera el producto pero me gusta más el factor ahí blanco dorado bueno el que pagamos decirlo así blanco o dorado es verdad dorado blanco pega excelente pero el que paga la nómina es dorado señores pero cada quien como como pega dorado blanco y como que quiere decir blanco o dorado ya se acabó el tema como se lo dejó ahora ir no yo tengo que llevarme los dos potes hoy para yo saber si cuál para yo saber señores salida de joni estrella de alofoque media gru pone su carta de renuncia del programa esto no es radio en diferentes ocasiones atacaron mucho a joni ya por su preparación su capacidad su nivel a nivel de comunicadora que porque joni estaba ahí que eso le restaba a ella como profesional que no encajaba y la veían por encima del edificio completo medio de tantos grandes talentos dicen que joni no tenía la necesidad y eso le iba a perjudicar no aguanto la presión digo yo y joni hoy en día pone su carta de renuncia mira mira es fácil es fácil sencillo es un disparate grande es un disparate grande si ya lo hizo si ya renunció por la supuesta presión social de personas que decían que yo no encajaba ya eso fue un disparate de parte de joni porque un disparate ahí tenemos aún en lo primero que joni nunca se nunca se se convirtió en payasa en los focas en en el edificio rojo joni nunca dejó de ser joni estrella joni nunca se convirtió en un relajo joni siempre mantuvo su posición joni también siempre mantuvo su su valor como mujer y como comunicadora joni nunca se subió los panties o bajó los panties o se subió la falda joni nunca dejó de ser joni estrella en el edificio rojo y esto no está poco por defender a nadie pero que la realidad si cogió presión por los o tres estires o dos o tres personas de un estatus supuestamente que pensaban o pensaron que ella quizás perdió reputación eso es mentira brother ahí tenemos ahora montolentino sí que si la gente lo vea como un loco antes de entrar allá pero él se pegó haciendo lo que era aunque daba una información social pero hacia lo que era déjame terminar para no perder idea ramón torrentino cuando se pega cuando se hace viral si si la gente lo vea como un loco ramón torrentino rompía una silla se estrellaba en el piso ahí si la gente lo vea como un loco a ramón torrentino sin embargo entra a esto no es radio y la gente empieza y apreciar lo de otra manera ramón torrentino ha crecido en el edificio rojo así es entonces radio hay también tenemos también tenemos también tenemos también un cazar ahí ahí también tenemos por ejemplo aquí a brito que también el gurú por ejemplo su perfil que es el creo que el más reciente que ha entrado al grupo de todo el radio un muchacho de nada nunca este tipo nunca sea 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 cualquiera o nunca lo hemos tampoco visto a él como un loco viejo con una posición con un comentario con su opinión o sea estar en todo el radio no cualquiera o no denigra o tampoco rebaja a una figura u otra que esté en ese programa joni si lo hizo para mí quizás hubo algo internamente de ella quizás joni se fue de todo el radio ella está consciente ya está consciente de que su estadía de todo el radio nunca le restó tú me dices a mí en los focas de show por ejemplo que es un programa poco más 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 loco más urbano más desacatado más coloquial ahí sí quizás ella pudo perder un poco su su cordura su cordura pero dentro de radio o en el edificio rojo en ningún momento entiendo yo que le ha afectado a una estrella porque joni siempre fue joni joni siempre ha sido joni la gran comunicadora la gran actriz en la gran mujer la gran todo o sea profesional profesional joni miren como joni por ejemplo se adució en el soberano una maestría magnífica una estrella señores joni nunca perdió un cc de valor como comunicadora estando en esto en el radio porque siempre demostró su capacidad y y también tú en un entorno de profesionales entonces él iba a decir por ejemplo si ella fue que lo dijo ella no ha dicho nada ella no se ha pronunciado todavía el ella dice de esto en el radio a mí me huele que hubieron quizás algún hubo algún disgusto interno que no fue de que la jodía presión social de la gente hubo otra propuesta yo tengo entendido que había algo debajo a ella ella hace unos días atrás salió una información donde decía que a ella le estaban prácticamente como como que ella tenía que participar en los en lo que eran los temas de farándula ella dijo que ella no quería participar no sé si viene por ahí la cosa pero eso estuvo sonando hace unos días donde ella pues se pronunció en base a eso y dijo que ella no quería participar en ese tipo de cosas por cómo va la farándula y el estilo que va lleva y en algunas ocasiones ella por decir un comentario de oye cosa eso era motivo para que todos los podcast que hay todos los programas la agarren y le den durísimo los ataques de joni tocando el tema de sandy con el equipo esto no es radio no son recibidos por el programa de esto no es radio sino los ataques que ella ha recibido es porque joni siendo tan preparada con tanta capacidad está trabajando de la mano de santiago o sea por debajo de una persona que ya está a nivel profesional y capacidad por encima una pendeja entonces pero vamos y de una persona que ustedes saben que ha sido fuertemente criticado por fomentar antivalores ahí es el tema no es en sí del equipo esto en el radio sino que ella está empleada de la persona no adecuada para la sociedad pero perdón a ellos recalgo entonces a que tiene una mala percepción santiago matías para mucha gente sí una gran cantidad de personas lo ven lo ven denigrante a santiago matías pero tú tú no trabajas con santiago matías en su programa tú trabajas un programa parte santiago tiene diferentes programas aparte tiene también un programa muy elocuente muy duro que es el también de medicina o sea obvia o olvídate de que tú estás con que eres tu jefe o que eres el dueño de la empresa tiene que verlo donde tú estás sentada con un equipo de profesionales yo más bien puedo pensar que eso que opinan así son tigres o son personas que no han tenido la suerte de ser llamados son personas que no han tenido la suerte de que lo llamen o de estar en la palestra en este momento y son dolidos yo pienso santi que los ideales de joni si llegaron a chocar con santiago matías yo pienso que ahí si hubo ciertos problemas que sonaban mucho porque cuando la cosa suena en algo hay en muchos momentos disgusto y llegó hasta un punto donde ya quizás ella no quiso conseguir para mí si hay hubo un tema interno de ellos no por la presión de la gente porque joni una mujer muy inteligente y si sabe que se están moviendo las cosas como tienen que moverse ya va a estar ahí pero yo creo que habían desacuerdos y pero yo entiendo que joni siendo una mujer tan inteligente como ya lo han dicho y yo también lo pienso lo recargo entiendo que si ella tuvo sus ideales se dejaron chocar con santiago es una estupidez porque ella no trabajaba directamente con santiago ella trabaja para santiago no con santiago para la empresa entonces espérate espérate porque que en esto nuestra radio yo me atrevo a decir que esto nuestra radio es el programa élite sí élite en profesionalismo educación en comunicación del edificio rojo ella no estaba en los hediondos ella no estaba en alofoque radio show ella no estaba en la aldea del sonido y yo y yo escuché que cuando cuando a mí david hablaba de la farándula ella no quería participar y hasta salía del ser eso tuvo no está bien pero si ya se le está respetando y ella sale ya se solucionó le toca tú no le da a mí por ejemplo aunque va a despellicar o apellicar o va a acabar aquí sea una o usted sabe o se mantiene otro pero eso lo dice tú no sabes si eso trajo un problema porque ella es un talento allá independientemente de que tenga jefes inmediatos el jefe es él o sea nadie sabe ustedes dicen así pero trabajar con una cabeza que tiene una forma de pensar eso va a estar en cualquier parte de los programas eso eso viene eso venía sonando de hace rato de que johnny pues en algún momento también se filtró la información de que ella en varias ocasiones le va presentado la renuncia y santiago matías no se la aceptaba entonces vamos a ver cuáles fueron las condiciones de lo que estuvo pasando que la obligó a ella para 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 entregarla y sobre todo para que se la repite yo vi una entrevista de uno de los comunicadores de mucha trayectoria bastante experiencia y fue de ramón pastrano a patrano le preguntaron que si venía o volvía con su proyecto en la televisión de muerto donde los sí está bien pero ya el comentario porque aquí la importancia es el comentario que le hace sobre johnny le preguntaron si volvía a la televisión con su proyecto que noche yo que sí que había un nivel de posibilidad y que comunicadora podría participar en dicho programa con él y le mencionaron a johnny dice que sí pero dijo pero si sale donde ya está y si se limpia o sea esa opinión de ramón pastrano esa percepción la tiene muchísimos comunicadores de johnny o sea tiene niveles dura pero tiene que salir donde está ahora yo te voy a hacer una pregunta porque repito lo mismo coño en que le afectado o sea en que en que en que se ha dañado jorge estrella ese juicio es a lo personal a lo profesional pero son gente son gente que tú dices ajá pero son gente que aquí en los medios de comunicación a lo que reina últimamente es el pluriempleo o sea tú tienes que estar aquí está ya está aquí para tú poder suceder mantenerte o llegar a un a un posicionamiento económico mejor que muchos de los que están trabajando entonces como tú me dice a mí que una cosa tiene que ver con la otra yo apuesto que lo que ella hace o hacía en esto no es radio no es lo mismo que va a hacer si se mete ese programa o sea que al final de la jornada una cosa no tiene que ver tú sabes lo que yo pienso de pastrano a pasar de ser un muy buen comunicador de mucha trayectoria que él va a poner que noche y lo va a ver él y su mamá claro que sí tú sabes por qué porque si él está diciendo eso porque te lo voy a decir a pesar de que él es un muy buen comunicador lo que siempre hemos dicho si usted no se deja arrastrar por lo que está hoy en día usted va a quedar hasta cierto punto entonces qué pasa hasta cierto punto no es que se ha visto lamentablemente entonces yo te voy a hacer una pregunta por encima de alofoque media group como medio de comunicación quién está oye está fuerte pero hay una plataforma lunita bien pero a mí me da pena eso dice que si no está ahí no está ningún no está posicionado señores si ella por ejemplo joni quiere trabajar un proyecto paralelo y va a crecer al nivel eso también lo haga pero la gente entiende que es usted tiene que estar ahí obligado eso es mentira mi amor eso es mentira porque mira tú encuentra un hochi santo sí que está en con un programa kilométrico a nivel de las tardes pero se adoptó o no en sol en sol y ahora tiene su proyecto retoma su programa su programa entonces y está ya no está ya y cuáles marcas están con él todas y cuáles quieren estar todas entonces una cosa no tiene que ver con la otra esa percepción la tienen comunicadora como tú que tienen dos o tres años en esto estamos aquí y yo sé que tú me va a estar mirando mal porque tú como era de ahí y eres de esa gente y al final sabemos que tú coge lo tuyo todavía es un buen comunicador pero se adaptó a los tiempos mi amor pero tengo una pregunta usted en base a su experiencia usted que duró siete años ya con alo foque y usted mantuvo siempre una posición quien no se monte en la ola foque lo saca del proyecto no yo estuve yo estuve ahí con él el tiempo que no le caiga atrás el concepto yo estuve con él todo el tiempo ahí y yo nunca nunca cedí a hacer cosas que él quizás quisiera conocida pero en el momento o sea ahí también está el y david sí y tú nunca lo visto a él tampoco en divareo sí pero es picante él y david con esa boca ah pero él se la juega sandy es que eso es una cosa mi amor usted decía que sandy no se la jugaba el que tú y no era picante el que tú no 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 se lo que ninguno el que el que tú tengas al y david que es que al y david farandulero su rol es farándula si no es picante si se pone a hacer como gary la hamaca entonces tú me hablas por ejemplo si no es picante si no cumple el rol entonces gary no está gary no está claro gary no está gary es una farándula más pasiva es un buen comunicador un buen analista de comentarios pero el estilo de él es muy pasivo está desfasado gary no no es desfasado no porque es desfasado de aquel que no sabe lo que está pasando es que él es pasivo es lo que es pasivo tiene que ser activo y tú eres pasivo es lo que tiene que ser activo gary oíste si tú eres pasivo tú no entras a la jugada cambia cambia pero es creíble lo que yo leí que yo vi que ella salió porque tiene muchos proyectos en la pantalla gigante en el cine y eso eso es creíble o eso puede ser yo le creo más a esa parte pero no tiene tampoco que ser esa eso fue la relación de último minuto que agregó eso ahí para que no se vea sí pero no tiene que ser tampoco esa la realidad puede haber un disgusto personal porque también tú estar en un medio comunicacional diario puede ser que ya esté ocultando algo personal que ella no quiere que lo sepa claro es que se le notaba en muchas ocasiones a ver yo le voy a hacer una pregunta que el público dice mucho yo me voy a atrever a hacérsela directamente a Chico Sandy para que me diga que opina dicen las malas lenguas que Johnny Estrella luego de terminar su presentación en El Soberano se endiosó y que ella misma dice las malas lenguas eso yo no lo pienso pero dicen que ella se endiosó después de su participación Estrella tal y como su apellido en El Soberano dicen que ella misma se siente sintió que el programa le quedaba pequeño ¿qué usted opina de eso? eso es mentira no puedo opinar ¿sabe por qué? porque yo tengo tiempo que no hablo con ellos tengo tiempo ya fuera de los Fox Radio Show y también del entorno pero coge tu cuarto y no puedo opinar por ejemplo no puedo decirte nada porque yo tengo tiempo que no convivo con ella pero desde fuera no que yo tampoco veo el programa eso es totalmente falso porque creo que fue al otro día o dos días después Johnny estaba está cantando en la chelcha que hacen los viernes eso son disparados para mí para mí a sinceridad para mí la razón razón por la cual Johnny se va del programa en el radio algún disgusto interno yo igual quizá puede también corroborar quizá en el momento en el cual Alí David quizá estaba en su segmento ella no quería participar pienso yo pero eso que ella se va es quizás algún disgusto interno y también sus proyectos razón por la cual se bajó el comentario de Ariel Santana lo escucharon también se les dio luego de cuatro años con tanta insistencia se le dio Johnny se va del Tony Radio se le dio aquello que es el documentario ahora ustedes piensan que la que vaya a llenar ese vacío sea Jenny Blanco no pudiera ser no 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 bueno llenar ese vacío ocupar ese puesto la silla la puede ocupar pero el vacío está difícil está muy complicado Johnny Johnny completa a donde quiera que tú la tiras cae para Johnny parece un plato donde quiera que tú la tiras pero ok no hay puesto la silla que sea un talento nuevo de esto no es radio puede ser la silla cualquiera la ocupa la silla claro la silla claro cualquiera la ocupa la silla si sentarse pero como Johnny es incomparable una tipa preparada una tipa también que si se va a tratar un tema de medicina no 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 es muy dura es muy dura un tema por ejemplo de la delincuencia tiene la potestad para opinar si se puede si se quiere se le patilla ahí mismo si tiene que cantar también lo hace que dura pero ahora yo si creo que le puede restar un poquito al programa que no esté de Johnny allá tu ves un golpe bajo el que no esté de Johnny allá le puede restar el programa porque aunque tenemos figuras duras como que está cobrando todavía aunque tenemos ¿ustedes creen que si alguien hace un programa hace un programa muy parecido con talentos muy buenos conocidos y Johnny parecido a esto en nuestra radio le hace la competencia entonces si Johnny era una figura tan grande ahí no le faltan varios varios ingredientes elementos talentos que tiene ahí que no va a ser difícil encontrarlo para que ella pueda ahora mi gente yo le voy a decir lo siguiente nadie hizo tanto bulto cuando cuando Oliver se fue a Bolivia no era nadie no la despidieron no la despidieron no nada no se sintió el vacío el tiempo fue menos ¿tú sabes por qué? ¿por qué? yo le dije aquí a Pidoro hace unos días y le he comentado a mí varias veces para caer ahí y recargar lo mismo que hemos hablado ya varias veces el asunto no está y me disculpa Yainel el asunto no está en que tú seas buena comunicadora o buen comunicador el asunto está en que usted la aplique el asunto está en que usted porque el formato ha cambiado ya tú puedes ser buen comunicador o buena comunicadora si usted no aplica si usted no tiene actitud al hablar si usted no habla con fuerza porque ya el público este público no es un público de televisión o de radio es un público de YouTube y es un público diferente el público de YouTube te exige a ti articulaciones gestos entonces Lisbeth es una comunicadora muy buena pero plain muy sobria muy plain muy lineal lineal muy lineal quien más es así lineal Harry es un Harry no que habló ahorita Gary es un conocedor de la farándula pero es muy lineal entonces el público de YouTube te exige a ti ser rabia sopita ser rabia actitud señalar mirar la cámara lo sobrio no genera enganche en YouTube entonces Lisbeth es muy buena comunicadora igual también que Jenny Blanco buena presentadora presentadora pero no tiene el enganche que el público de YouTube requiere no se han adaptado a los tiempos no tienen el enganche que YouTube quiere por eso es que uno aquí exige coño vamos a hacerlo con más rabia dramaticen la vaina porque pasó con Lisbeth lo que lo que hemos hablado muchas veces no tiene el enganche no tiene rabia es muy pasiva y muy teórica y la gente de YouTube no está en teoría lamentablemente no porque televisión otra cosa la Jenny Blanco por ejemplo una mujer linda bellísima en televisión es diferente tú agarras tu micrófono hola bien aquí estamos de momento recuerden que mi pelo es de vaina flow vamos ahora a ver aquí el rey la bachata andulizando entre tremo y tremo eso es televisión puede ser que ella figura de YouTube que en televisión no haga nada ni siquiera si claro puede ser que a mi la gente me conoce puede ser entonces que figura que la prenden y la aplican en YouTube en televisión se vuelva una mierda así como gente dura en televisión pero los tiempos han cambiado yo eso lo recargo y el que tú tengas actitud el que tú tengas rabia al hablar y presencia en la cámara no quita o no te quita a ti que tú seas una profesional o un profesional bueno nueve etapas entonces esto no es radio sin junio estrella ahora no 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 es una nueva etapa Sandy vamos a ver que pasa no lo creo eso sí igual ahí pero usted dice que puede hacer que le afecte pero no es nueva etapa el que se vaya ya ya no es buena etapa para mí sí van a tener que hacer un trabajito de llenar ahí sí para mí sí también sí al final ese programa es como de estremo estremo hay como 500 gente uno que se vaya la gente lo va a extrañar los dos primeros días por el pueblo no 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 tocarte el punto que Johnny Estrella no puede hacer una radio en otra parte ya sola no se va a hacer falta pero se te digo ok pero tú saca uno de los elementos y tú tienes 10 elementos más o sea que a ti no te va a hacer falta no hacen lo mismo no hacen lo mismo claro tú estás cocinando y te falta un chin de sazón y tú estás cocinándolo todos los días con un chin de sazón un día que tú le eches la gente se lo va a comer igualito pero se lo ve en contra de sabrío y se lo ve en contra de sabrío los dos primeros días después ya ya no va a hacer lo mismo en este radio sin Johnny Estrella ya va a tenerlo ya 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 ya